Te vi, te vi, te vi pasar con una sonrisa Con una carita, con una boquita, con una paldita, con una cinturita que está bonita Con unos tobillos que gustan tanto, con un caminar que fascina tanto Con unos tobillos que gustan tanto Zapatillas rojas, todas las miradas están atentas Zapatillas rojas, el sábado que viene te invito al baile Es una noche muy especial, cautivarás, conquistarás a mis amigos Y luego te irás y dejarás recuerdos gratos Zapatillas rojas, no quiero que faltes a nuestra cita Zapatillas rojas Que bien te ves, que bien te ves, que bien te ves, tus piernas lucen bien Que bien te ves, que bien te ves, eres atractiva, eres muy linda Todo lo que Dios te pudo dar, tu cuerpo es de una diosa Tus piernas son maravillosas, que bien te ves, que bien te ves Que bien te ves, que bien te ves, que bien te ves, tus piernas lucen bien Que bien te ves, que bien te ves, eres atractiva, eres muy linda Todo lo que Dios te pudo dar, tu cuerpo es de una diosa, tus piernas son maravillosas Que bien te ves, que bien te ves Gracias por ver el video